ok para hoy tenemos esta parte ya terminando un tema que estuvimos viendo ya verán parte de él vamos a retomar ciertas cositas y de ahí entonces culminar con él el tema de derivada derivada y moviendo de la suma y moviendo ciertas propiedades de lo que eran las derivadas ahora vamos a verla más específicamente lo que es la derivada de un producto y la derivada de un cociente o sea de un producto una multiplicación por un cociente que es una división empiezan directamente con el problema tienes y igual a 3x cuadrado menos 2x todo ello por 4x cuadrado más x producto la derivada de ello sería recuerda la rayita que le ponemos a y significa derivada de y tiene todos tiene dos factores aquí sería el primer factor mira que el primer factor está la rayita vamos a poner vamos a agrandar un poco más para que se pueda notar el primer factor tengo los dos factores mira que el primer factor es lo que tú haces primer factor segundo factor le sacas la de la derivada de un producto sería la derivada del primer factor por el segundo más el primero por la derivada del segundo es lo que me quiere decir allí si sencillamente la derivada mira la derivada y está la rayita derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor más el primer factor por la derivada del segundo factor es lo que dice allí ok derivando el primero tienes 3x cuadrado menos 2x la derivada de ello es una resta recuerda que tú en la derivada tú bajabas el exponente sería la derivada de 3x cuadrado sería la derivada de 3x cuadrado bajas en 2 te quedaría 2 por 3 sería 6x ahora el nuevo exponente sería el anterior menos 1 es decir 2 menos 1 que es 1 es el nuevo exponente 6x menos menos tienes 2 por x 2x colocas el 2 y derivas la x ya lo tuvimos viendo a derivar la x es la derivada de la función constante eso da 1 quiere decir que sería el 2 por la derivada de ese x que dio 1 2 por 1 2 recuerda que era la derivada de esto que es esto por 4x cuadrado más x aquí está por 4x cuadrado más x más más ahora vamos el primero va normal primer factor 3x cuadrado menos 2x normal derivo el segundo aquí está la rayita derivada derivo el segundo derivada de 4x cuadrado más x sería bajar el exponente acuérdate 2 por 4 es 8 x el nuevo exponente sería el anterior menos 1 es decir 2 menos 1 es 1 más x derivada de x es 1 la derivada de la función idéntica ahora nos queda desarrollar estos productos que tenemos aquí producto notificación algebraica es decir el primero con el primero el primero con el segundo luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo lo mismo para aquí como para acá desarrollamos y después reducimos términos semejantes si es que los hay sería más por más fíjate ahí está tengo aquí tengo aquí más por más más 6 por 4 24 x y x cuadrado menos por más menos por más menos por 4 8 x cuadrado x cuadrado menos por más menos 2 por x 2 x acabamos de terminar aquí ven todo esto esta multiplicación que hay aquí más vamos a desarrollar esta lo mismo bien sería este por cada uno de estos y luego este por cada uno de ellos los que están aquí desarrollamos desarrollamos serían 3 x cuadrado por 8 x más por más más 3 por 8 24 x cuadrado y x sería x cubo 3 por 1 3 x cuadrado x cuadrado vamos ahora con el segundo por cada uno de estos que están aquí sería menos por más menos 2 por 8 16 x por x x cuadrado menos por más menos 2 por 1 2 x siguiente me fijo donde hay términos semejantes recuerda que términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras pero esas mismas letras tienen los mismos exponentes esos son los que puedes sumar y restar si tú te pones a ver todas tienen x pero no todas son semejantes porque además de tener la letra como ya te dije tener la letra todos deben y además de tener la letra todas esas mismas letras deben de tener los mismos exponentes si tú te fijas aquí dice 24x al cubo donde hay otro aquí al cubo aquí está veis 24x al cubo y 24x al cubo están positivos 24 y 24 48x al cubo aquí están siguiente x cuadrado x cuadrado aquí veis x cuadrado x cuadrado aquí y x cuadrado acá entonces puedo reducirlo recordando que las cantidades que tienen iguales signos la sumo la sumo y coloco el mismo signo la cantidad que tienen signos diferentes lo resto y coloco el signo del número mayor fíjate veis 6x cuadrado menos 8x cuadrado más 3x cuadrado menos 16x cuadrado eso me da menos 15x cuadrado aquí más nos quedó ya vivimos con el cubo la que está en el cuadrado vamos a ver la que la que tiene la x solita tengo 2x a la 1 2x a la 1 mira menos 2x a la 1 2x a la 1 2x a la 1 o 2x pues que es lo mismo ah tienen menos cantidades con signos iguales los sumos uno con el mismo signo que menos 2 y 2 serían 4 4x ya redujo los términos semejantes y el resultado de esa derivada que hay aquí es este resultado derivada de toda esa expresión derivada recuerda la rayita significa derivada 0 a 48 x al cubo menos 15x cuadrado menos 4x otro problema acá lo mismo como ven la función y igual un factor por otro factor 2x más 1 3x más 2 derivada sería derivada del primero mira aquí está derivada del primero por la segunda más primero por la derivada del segundo derivo aquí 2x más 1 la derivada de 2x es 2 la derivada de 1 es 0 se quedó 2 más 0 2 por 3x más 2 aquí está más por la derivada de 3x más 2 aquí está por la derivada de 3x más 2 3 la derivada de 2 sería 0 recuerda la derivada de un número es 0 ¿qué te queda? te queda 3x más 0 sería 3 tiene una multiplicación a diferencia de acá queda de monomio polinomio por polinomio polinomio por polinomio ahora monomio por monomio monomio por monomio desarrollo eso 2 por 3 6x 2 por 2 4 3 por 2 6x 3 por 1 3 veo cuáles son los términos semejantes y los reduzco sería 6x y 6x sería 12x cantidad de consignos iguales lo sumo coloco el mismo signo 4 y 3 serían 7 es decir que la derivada de esta expresión que tienes aquí sería 12x más 7 vamos a ver el otro tiene el otro aquí fíjate y igual x más 5 por x cuadrado más 1 x más 5 por x cuadrado más 1 aquí lo tengo derivado del primero aquí está por el segundo más el primero por la derivada del segundo recuerda la rayita derivada esa es la notación para derivada aquí en este tema derivado del primero derivada de x más 5 derivada de x más 5 derivada de x es 1 derivada de 5 es 0 sería 1 más 0 es 1 1 por quien por lo que tienes acá ahora bien x más 5 por la derivada de lo de acá derivada de 1 es 0 derivada de 2x recuerda que bajas el exponente te queda 2x y el nuevo exponente de las x es el anterior menos 1 es decir 2 menos 1 que es 2 2x desarrollo la multiplicación 1 por todo eso es x cuadrado menos 1 2x por x 2x cuadrado 5 por 2 es 10x redujo términos semejantes o sea aquellos que tienen la misma letra con los mismos exponentes es decir x cuadrado y 2x cuadrado 3x cuadrado 10x 10x menos 1 menos 1 quiere decir que la derivada de eso sería 3x cuadrado más 10x menos 1 vamos con el siguiente el siguiente ahora es derivada de un cociente cuando tú hablas de cociente estás hablando de división de fracción la regla es un poquito delicada no delicada sino que hay que descartarse bien de lo que se está haciendo tienes esta expresión y lo bueno es que aquí nos vamos directamente al ejemplo o sea para que veas la práctica de una vez veas la forma práctica de esa forma dice y igual a 5x menos 2 sobre x cuadrado más 3x y esta es la expresión un cociente una división divides ajá esa es la expresión que dice la derivada de y la derivada de y de un cociente yo paso una raya fraccionaria abajo coloco la expresión que está abajo al cuadrado mira la expresión que está abajo al cuadrado todo eso sobre ahora sí pongo la derivada de la de arriba mira la derivada de la de arriba por la de abajo menos la de arriba ahora por la derivada de la de abajo fíjate primero es la de la derivada de la de arriba por la de abajo después es la de arriba por la derivada de la de abajo todo eso es dividido por la cantidad de abajo elevada al cuadrado perfecto trabajo eso ya aplique la regla del cociente lo demás es cuestión de trabajar esa derivada que tengo allí sería derivada de derivada de 5x derivada de 5x es 5 derivada de 2 es 0 5 menos 0 es 5 5 y te queda multiplicada por x más cuadrado más 3 menos ahora 5x menos 2 por la derivada de x cuadrado más 3x derivada de 2x de x que es de x cuadrado baja el 2 te queda 2x a la 1 aquí está bien derivada de 3x me queda 3 todo eso dividido por esto al cuadrado multiplicación mira este por este este por este aquí multiplicación de polinomios aquí multiplicación de polinomios por polinomios aquí de polinomios sería 5 por x cuadrado 5x cuadrado 5x cuadrado 5 por 3 es 15x aquí multiplicar esto 5x por 2x por 5 es 10x cuadrado 5 por 3 es 15x 2 menos 2 por 2x 2 por 2 es 4x negativo menos 2 por 3 2 por 3 es 6 menos por más es menos la multiplicación de esos polinomios 5x cuadrado menos 5x menos menos ojo con ese menos que era proveniente de la fórmula ¿vale? menos redujo aquí términos semejantes aquí es 10x cuadrado tienes 15x menos 4x son 11x menos 6 pero recuerda que está entre paréntesis y está precedido por un signo menos quiere decir que cuando lo saca de él paréntesis y cada una de las cantidades cambia de signo es decir menos por más menos menos por más menos menos por menos más ya lo sacan de paréntesis ahora me fijo cuáles son semejantes allí para ir reduciéndolo tengo aquí, ¿ve? ah, 5x cuadrado 5x cuadrado y tengo menos 10x cuadrado cantidades con signo diferente de los restos y coloco el signo número mayor el 10 es mayor y tiene un x tiene un menos, perdón me quedo menos 5x cuadrado 15x menos 11x me da 4x son diferentes se resta y se coloca el signo número mayor mayor de un 15 y tiene un más 4x y 6 es 6 ya lo reduje y ya quedó todo no se puede seguir haciendo más nada entonces quiere decir que el resultado de la derivada de ese porciento acá vamos a ver otros más el último tengo aquí el último eso derivar esta otra expresión recuerda la derivada era el de abajo al cuadrado x cuadrado más 5x al cuadrado aquí está, ¿ve? todo el cuadrado, ¿ve? sobre una raya perfecto excelente ahora sigue x cuadrado más 5 esto estaba al cuadrado ahora, ¿qué hago? la expresión de arriba la derivo y la multiplico por la expresión de abajo, ¿ve? ahora, menos la de arriba multiplicada por la derivada de la expresión de abajo del denominador trabajo eso derivada de 3x cuadrado bueno bajo el 2 2 por 3 serían 6 x ahora a la 1 le reto menos 1 al exponente 6x a la 1 derivada de 4x 4 tengo la derivada por lo que me da aquí, ¿ve? aquí está menos 3x cuadrado menos 4x perfecto por la derivada de estos que está aquí bajas el exponente me quedó 2x a la 1 2x a la 1 derivada de 5x 5 hay que desarrollar el producto de esos dos polinomios el producto de esto y el producto de esto multiplicación anhebraica pues sería 6x por x cuadrado 6x al cubo 6 por 5 30x por x x cuadrado menos 4 menos por más menos 4 por 1 4x cuadrado 4 por 5 20 x menos, menos de la fórmula menos vamos a ver que sale aquí porque este menos va a afectar todo lo que está acá por eso tengo que ver que tiene que seguir manteniendo en en paréntesis queda 3x cuadrado por 2x 3 por 2 sería 6 x cuadrado y x sería x al cubo menos por más perdón, más por más más 3 por 5 15 x cuadrado x cuadrado menos por más menos 2 por 4 8 x cuadrado menos por más menos 4 por 5 20 x tengo esto ojo, siguiente paso voy a eliminar el paréntesis sabiendo que tengo que multiplicar ese menos por cada uno de los signos que está aquí ¿verdad? esto queda lo mismo 6 x 30 x cuadrado menos 4 x cuadrado menos 20 x de más 6 x al cubo menos 6 x al cubo más 15 x cuadrado menos 15 x cuadrado menos 8 x cuadrado más 8 x cuadrado menos 20 x más 20 x ya siguiente paso es verificar cuáles son los términos semejantes que hay allí bien 6 x al cubo menos 6 x al cubo 0 30 x cuadrado menos 4 x cuadrado 26 x cuadrado 26 x cuadrado 26 x cuadrado menos 15 x cuadrado más 8 x cuadrado ¿verdad? 19 x cuadrado recuerda cantidades con signos iguales lo sumo coloco el mismo signo cantidades con signos diferentes lo recto y coloco el signo el número mayor x solitas 20 x negativo más 20 x positivo se elimina se cancela y me quedó solamente la expresión 19 x cuadrado que corresponde a la derivada del problema original esta cosa de repente puede surgir la pregunta profe y si desarrolla ese cuadrado aquí no sería complicar el problema casi nunca se desarrolla esto se deja así de forma expresada al momento de desarrollarlo se aparece una expresión más grande y en matemáticas las respuestas tratan de buscarse de que sean lo más simplificadas posibles las respuestas más simplificadas posibles en matemáticas es mejor para por cuestiones estéticas de que estén lo más simplificadas posibles para que no sean una expresión es una respuesta final unas expresiones totalmente clarísimas tiene una evaluación formativa la derivada de un producto derivada de un producto perfecto tienes un cociente derivada de ese cociente derivada de ese cociente nuevamente un producto y otro cociente con la actividad sumativa y unas últimas actividades que se las voy a estar subiendo ahí en la plataforma para ya ir ya culminar ya nuestro curso se las subo esta semana no va a tardar el lunes para ir culminando y entonces le devuelvo las demás calificaciones de las actividades que han hecho que no la la han evaluado pero no ha subido la nota ya a la plataforma se las estaré subiendo en el transcurso de la semana por el momento con el tema que culminamos es el tema de la derivada específicamente derivada de la suma de la resta y la que vimos hoy derivada del producto o de la multiplicación de funciones y la derivada de lo que es el cociente los casos más sencillos de lo que es la derivada ya a profundidad hace un sexto año digo décimo ya se profundiza más cuando usted entra a la universidad con este tipo de temas se profundiza más dependiendo la asignatura perdón dependiendo la carrera que escoja proseguir en la universidad chau 0